Debido a que se mantiene la contingencia ambiental extraordinaria, la Secretaría de Educación Pública informó que este jueves se suspenderán las clases en escuelas públicas y privadas de nivel básico en la Ciudad de México y la zona metropolitana del Valle de México. A través de un comunicado, la dependencia informó que la decisión se tomó luego de que la Comisión Ambiental de la Megalópolis diera a conocer que prevalecen los índices de contaminación por partículas finas y el pronóstico meteorológico prevé condiciones desfavorables para la dispersión de contaminantes. Asimismo, la Universidad Nacional Autónoma de México informó que mañana suspenderá sus labores. En tanto, la Comisión Ambiental de la Megalópolis dio a conocer que este jueves se mantendrá la contingencia ambiental extraordinaria por partículas PM2.5 y por ozono en el Valle de México. Por tal motivo, este 16 de mayo no circularán los automóviles con holograma 2, los que tengan holograma 1 y terminación de placa par, así como todos los que tengan engomado verde sin importar su número de matrícula. Notimex.